Hola como sean bienvenidos nuevamente al canal Esta vez les traigo un video De esta colección que acaba de salir De aviones de la segunda guerra mundial De Editorial Salva Van a ser 60 aviones De la segunda guerra mundial Escala 1.72 para cazas Y 1.144 para bombarderos Y el primero que salio Es este Superman Spitfire Ahorita vemos que es el Mark 5B Que viene todavía con su celofán Y este primero Salió en 59.90 pesos mexicanos Obviamente por ser el primer fascículo Siempre es más económico Bueno aquí tenemos el avión Vamos a ponerlo por acá Y Tenemos Esta revista Bueno presentación Tenemos el siguiente Va a ser el P-51B El Halifax El Messier Smith BF-109 El Vickers Wellington El A6M3-0 El Corsair El G-4 El Focul 190 A8 P-47 Thunderbolt El G-4M Betty Y aquí vienen todos los aviones Que van a salir bien en el orden Son fabricados en metal En D-Cast Algo de las revistas Como van a venir Y aquí viene este fascículo Y aquí viene este fascículo primero Tenemos una breve introducción del Speedfire Mark 5B Tenemos aquí un gráfico de un Speedfire Aunque este No es un 5B La historia es como derribamos las B-1 alemanas Golpeándolas Bueno no golpeándolas Desestabilizándolas con el ala Algo de historia Una fotografía Aquí a Dos páginas Y pues realmente es Algo de información resumida ¿Verdad? Porque El Speedfire Es uno de los aviones Que duró más tiempo en servicio Que tuvo más variantes Una Hay libros completos sobre Sobre el Speedfire Y pues aquí realmente Solamente es un resumen ¿No? Para acompañar al Al modelo Vamos a abrirlo Una cosa que les recomiendo Es que cuando Vayan por el suyo Chequen muy bien Que el avión no venga dañado Porque donde Yo compré el mío Había varios que tenían Las alisarrotas O O inclusive hasta Detalles en la pintura Que se veían como mal aplicados Y este fue El mejorcito que encontré Bueno aquí ya lo tengo afuera Pueden apreciar Bueno la helice se puede mover Detalle inferior Ven aquí los trenes Estos no se pueden extraer Así viene General pues el trabajo Está Está decente Está pesadito Es una gran Deacast Esta pieza Si viene El estabilizador horizontal Viene suelto Así pueden ver El juego que tiene No viene muy bien Ensamblado Pues los colores Se ven bien Es decir Más que nada Es un deacast No es un modelo A escala No está Tiene un poquito Detalles en la cabina Los colores Pues no son los Los exactos Pero tampoco están mal Creo que si le dan Un Un buen gatazo Al esquema Al menos en este Speedfire Ya veremos A los demás Vamos La vasita Aquí Y Lo ponemos en su gancho Y listo Bueno Bueno creo que para los 59 Pero es que cuesta Este En específico Pues es un modelo Que no deben dejar pasar Si les gusta el Speedfire Menos Trae Pues los colores Les digo Se ven bien No están Tan Tan mal Si nos ponemos delicados Pues si Los colores No son los Los exactos Tenemos también En los escapes Se puede conseguir Un poquito más de realismo En los Puntas de los cañones El Panelado No se ve tan mal Tampoco No se ve tan Excesivo Pues creo que es una Una buena pieza Si la colección Va a estar guardando Esta Esta calidad Pues si es una colección Recomendable Les recuerdo que Pues son 10K No son Modelos a escala No O sea no tienen Todo el detalle Pero como colección Está bastante Está bastante Bonita El primer precio Pues les digo Son 60 pesos Mexicanos Los que van a seguir Si suben un poquito De precio Estamos hablando Que la segunda entrega Que es el P51 Mustang Va a estar en 160 pesos Y luego ya Los que siguen Que el tercero Es el Meshire El 1109 Ya va a estar En 300 Y el que sigue El Alhifax También 300 Digo Los precios Pueden cambiar Pueden variar Pero por lo menos Ese es el El precio Que están De introducción Y pues bueno Ya los dejo Espero les haya gustado Si van a su puesto De revistas Chequen A ver si los Tienen ahí Disponibles Y pues eso ha sido Todo Hasta ahorita Hasta pronto